Bueno, llegas a un gran club, un club donde el míster también hacía poco que había llegado. Él sigue apostando por un once. Yo trabajo día a día para cuando el míster me dé la oportunidad de poder aprovecharla al máximo posible. Esa es mi mentalidad y es lo que tengo que hacer cada día para cuando el míster lo crea oportuno poder estar y rendir al mejor nivel. Yo me encuentro bien. Sí que es la verdad que yo antes de venir con el Everton no estaba, a veces no entrenaba con el grupo, entrenaba un poco apartado, llevaba mucho tiempo sin jugar, sin disputar minutos. Físicamente sí que lo notas. Yo creo que he mejorado muchísimo desde que llegué hasta el día de hoy y es lo que me pidió el míster desde el primer día y es lo que sigo intentando hacer para poder entrar. Sí, es duro. Es duro cuando vas a un equipo en diciembre, hay una planificación, hay unos jugadores ya consagrados en sus puestos y es complicado, es muy difícil poder entrar cuando vienes en Enero. Pero bueno, yo lo tenía claro, pero yo tenía claro que también que yo quería jugar en el Sevilla. Yo sinceramente me he sentido muy a gusto desde que llegué con mis compañeros, con la gente, con todo lo que rodea el club. La verdad es que estoy muy contento. Me veo depositando mi trabajo y haciendo cosas para el Sevilla en un futuro y a mí la verdad es que me gustaría quedarme las cosas como son. Está claro que yo tengo un contrato con el Everton, pero yo creo y pienso que el jugador juega donde realmente quiere jugar. Ahora mismo estoy pasando por una situación un poco compleja, porque estoy entrando un poco más en el equipo, pero tengo que seguir trabajando para poder entrar. La verdad es que sí que deseo y ojalá pueda estar aquí la temporada que viene. Bueno, no lo sé. Yo ahora mismo tengo la mentalidad de trabajar, como te digo, para cuando el míster lo crea oportuno, poder entrar, ayudar y aportar mi granito de arena. Hay cosas que no están en mis manos y son cosas que se tienen que solucionar fuera del fútbol. De momento no ha habido nada y no ha pasado nada. Eso también lo lleva temas de media gente, que para eso están y para eso ayudan.